Hola chicas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Humechanes. Quédense conmigo. Hola chicas, ¿cómo están todos? Soy Humechanes, bienvenidos a un nuevo video. En este video les quiero hablar un poquito de la cultura de Japón y en este caso les quiero comentar cómo son las personas japonesas organizadas. Yo creo que es mundialmente conocido esto, que los japoneses son bien, bien, bien conocidos porque son súper organizados, súper limpios, etc. Pues hoy les quiero hablar de este tema en particular y les quiero decir que de acuerdo a mi experiencia es verdad, son súper organizados. Cuando caminan, siempre caminan automáticamente hacen una fila siempre para no hacer todo este alboroto como nosotros en muchos de nuestros países si quieres hacer fila para entrar a algún lugar, un restaurante, el transporte, etc. y cada quien se va por su lado para donde mejor le convenga, se mete y todo eso. Pues aquí no, o sea, automáticamente yo creo que ya traen ese chip y entonces automáticamente comienzan a hacer su filita y caminan coordenadamente. También en las escaleras del transporte público, en las escaleras automáticas o en las escaleras tradicionales igualmente todas las personas tienen que bajar por el lado izquierdo de la escalera o subir igualmente por el mismo lugar. Lo que sucede es que las personas con más prisa van a ir subiendo siempre del lado, bueno, del lado de encima. Entonces, es muy fácil ver a veces quién es extranjero porque vas subiendo por una escalera y de repente ves gente que está así como que atravesada y dices, bueno, ok, yo creo que no están por este cerca. No, la verdad que no. No digo que el 100% sean así de los oponeses, pero pues la gran mayoría. Entonces, siempre dejarán ese espacio del lado derecho de la escalera para que uno pase cuando tiene muchísima prisa, sigues corriendo, etc. Y la otra cosa muy importante, como siempre hemos visto, es como en los partidos o en los conciertos. A mí me tocó en particular ir a un concierto de un grupo coreano, pues cuando fuimos entramos con muchas chivas, o sea, comida y todo ese rollo, y cuando salimos todos estaban recogiendo la basura, incluso la basura del vecino si es que la había olvidado, aunque no era mucho. Y bueno, entonces cuando salimos del concierto estaba exactamente como lo encontramos, estaba súper limpio, estaba súper bien, entonces es algo que es verdad, que sí son súper ordenados y organizados los japoneses. En fin, espero que les haya gustado mucho este video, soy Verónica de Humerchanes, si les gustan seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, se los agradecería muchísimo, y mucho más si se suscriben a mi canal. Bueno, pues sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.